PEDACITO DE MUNDO DELICIOSO PEDACITO DE MUNDO DELICIOSO, MI SEMITA BIENUDA SOS EL RÍO LEMPA Y LOS CHORIZOS DE COJUTEPEQUE VOLCAN DE IZALCO Y LAGO DE HILO PANGO TOREADAS DE JOKORO, TAMALES CON CAFÉ, ATOL DE CHUCO PUCUSAS DE LOROCO, PATRIA CHIQUITA MÍA MI MAMACITA CHULA, VAS A VER QUE LINDA VAS A SER CUANDO SEAS LIBRE, BIEN PEINADITA, VESTIDITO NUEVO TACHETES CHIAPUDITOS, VAS A SER BIEN HERMOSA VAS A SER GRANDOTA, PATRIA CHIQUITA MÍA PEDACITO DE MUNDO DELICIOSO, TE VEO BIEN JODIDA COMO EL CICOTE QUE ENPACHADO CON SEMILLAS TAPA CULO ESTAS MANCHADA DE LA OLIGARQUÍA DE GUARDIAS NACIONALES QUE NO TE DEJAN SER LO QUE QUIERES SER MI PATRIA LINDO Y LIBRE, PATRIA CHIQUITA MÍA MI MAMACITA CHULA, VAS A VER QUE LINDA VAS A SER CUANDO SEAS LIBRE, BIEN PEINADITA, VESTIDITO NUEVO TACHETES CHIAPUDITOS, VAS A SER BIEN HERMOSA VAS A SER GRANDOTA, PATRIA CHIQUITA MÍA PERO NO TE ME AGUEVES, TENES TUS HIJOS RESPONSABLES QUE VEN POR VOS COMO ASNACIO, FARABUNDO CLELIA, ANA MARÍA QUE UN DÍA DIERON SU VIDA PARA VOS PERO TIENJAMOS MONTÓN DE DIABLOS DISPUESTOS A QUEBRARLE EL ANSIA A LOS QUE A VOS TE JODE VAS A VER, PATRIA CHIQUITA MÍA MI MAMACITA CHULA VAS A VER QUE LINDA VAS A SER CUANDO SEAS LIBRE BIEN PEINADITA, VESTIDITO NUEVO TACHETES CHIAPUDITOS VAS A SER BIEN HERMOSA VAS A SER GRANDOTA PATRIA CHIQUITA MÍA VAS A SER BIEN HERMOSA VAS A SER GRANDOTA PATRIA CHIQUITA MÍA VAS A SERKE Gracias por ver el video.